¿Qué pasa si alguien está jugando? No pero es tentador eso ¿Qué pasa si alguien está jugando? ¡Me hizo por долго! Que la hostia bueno ya la ha pegado una fuente ¡No boludo, muy buena! ¡Mira el muro como se mueve! ¡Mira el muro! ¡Mira el muro! ¡Mira el muro! ¡Mira el muro! ¡Está re loco! ¿Estás re loco? Vamos dale, dale, dale Arranca mismo, guarda mismo No te pongas las patas porque ¿Cómo vas para arrancarlo? Pegale con el... ¿Cómo vas para arrancar? Me loco es un poquito No jodas con el caballo que te va a terminar garchando el abog ¡Arranca! Es un perro No es un perro, boluda Es un perro, Juli Yo no voy a saber los perros que hay en mi barrio Pero no ves que no es un perro Los perros tienen cola Mirá, 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 mirá ¿Cómo vas a confundir un carquincho con un perro, boluda? Es mi hija de puta Le pedimos a 100 argentinos que nombraran Un animal al que se hace referencia en un refrán popular Dale, Gabriel Vaca ¿Cuál es el refrán? Eh... Vaca yendo a gente a él ¡No! ¡No! ¡Oh, Dios mío! Es como si estás jugando a alguien Estás jugando a la pata ¡Oh, Dios mío! ¿Qué hiciste con tu primer sueldo? Me compré todo jamón cocido Me hice de alto sangre ¿Qué es en mi café? ¿Qué es lo que pasa? ¿Es un gato eso? Un gato feo ese ¿Qué es lo que pasa? Miren lo que hizo Le digo Juli pone dos tazas de poroto En agua ¡No! ¡No! ¡Miren! ¡No! ¡No! Puso las dos tazas en agua con poroto arriba Así mi hija de puta ¡Chuch! 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 ¿Qué es lo que pasa? ¡Las cara del perro ese, boluda! ¡Te pregaras la cara del perro ese, boluda! ¡No tienes una idea detrás de esos ojos! esa frenada es de verdad? uu que excitadito el caniche chicos nooo no que bueno que esta eso boludo como esta el agua? hecha pija enserio me tiro de cola jajajajaj jajajaja ay boludo perdon boludo icto se partio se partio tu moto cabello jajajajajaja como se te parte una moto al medio nooo sedeta sedeta no 2, 1, go Hola ¿Es una peluquería? Si ¿Cuánto está el lavado de cabeza? 200 ¿Y la pija entera? ¿Cómo? Solo Argentina, en ninguna parte del mundo No, me vuelvo loca, boluda No, donde el chorro abraza a la víctima Me vuelvo loca, boluda, que hijas de puta Eran amigos al final, chicos Estaban todos en la misma Ay, pobre bichito, está muerto el bichito de ese igual En 3, 2, 1 Muerto bichito ¿Qué le están sacando el mal de ojo a este, boludo? ¿Quién quiere hacer una Jenga? ¡Jenga! ¡Feliz cumpleaños! Era muy bueno Cabezas de acero Mi amor Mi culo cuando se mueve La regresiva del Ñandú El mismo avestruz Siempre me confundo el Ñandú con el avestruz ¿Esto qué mierda? ¿El avestruz o Ñandú? ¡Hey! ¡Hey no more! ¡Hey no more! Bueno, calvante un poquito, bichito Un volvió el otro ¿Dónde querés ir, boludo? Me tienen que dar las bolas enganchadas Igual, llego a abrir la puerta y me encuentro con ese caballo así ¿Sabés qué? De una fiesta me hago Bueno, para que da re mal Pero... Diego, que es muy lindo ese caballo Escuchame No sé si hay un cartel que tenga más razón que ese Sí, totalmente ¡Uy, flaco! Guarda con eso, es la guardajeta ¡Ay! Che, qué maldad el sapito O sea, no lo están matando pero casi, boludo Nunca vi un gato haciendo amigo de una yegua Los quedan atropados No, boludo Alguien quiere hacer sanguchito de paloma ¡Jajajaja! ¡Ah! ¡No se sé! ¡K.A! ¡Uh! ¡No! ¡Qué gato de mierda se ha manchado toda la casa! Y él ni te cuento ¿Cómo estás? Están pasando peguajón la televisión por el tema de la tormenta ¿Vos cómo estás, mi amor? ¡Sos un tarado! ¡Jajajaja! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¿Qué hace? ¡Woooh! ¡Mi amor! ¡Mira lo que es la cosita! ¡Todo explotó la silla! ¡Jajaja! Yo cuando tengo sed ¡Jajaja! ¡Ay chicos! Como que tiene ese globito acá y como que se lo quiero pinchar con una aguja ¡Jajaja! ¿Qué pasa si se lo pincha? ¿Qué pasa si se lo pincha? ¡Jajaja! ¡Ole! ¡Viva! ¿Viva! ¡Pum! 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 La mujer tiene el pelo más negro Me matan los dos masticando a la par Están los dos iguales Y más risados En África Una de las cosas que tenés que hacer Aparte de suscribirte a mi canal Es suscribirte al canal de Orni Porque Orni está subiendo videos Y qué video, loco, me está pasando el trapo, chicos Ojo Yo les paso la data de Orni Que vayan a seguirlo, a su canal, todo Pero sigan viendo mis videos No sean mala onda Muy bien, eh No, boludo, qué gato gordo Por Dios, me da miedo Tiene la cara muy chiquita Eleganza y el perro me mata ¿Qué va a hacer? Yo escucho caer Chicos, era mucho peso Para la cantidad de sillas que había Just a ver ¿Qué tiene? El condor, mar del plata Mar del plata Acá arriba de la bolsita No, vení, vení vos Vení, vení para acá No, pero dame la pala No, dame la pala Se llevó todo Qué pelotuda Chicos, qué, pero nos está ahogando la tortuguita Esa no la está matando Ay, Dios No, 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 no Pasa con yo No, boludo No, boludo No, joder, boludo Chau, ¿qué es eso? Ay, no, me voy a morrer, me voy a morrer Chicos, ¿cuál es el verdadero? Es buenísimo, mi amor, me lo amorfo Hola, Dorian ¿Es un cocodrilo? No, un yacaré ¿Cómo se le dice esta mierda? Tranqui, no come carne, te pones el dedo y te lo parte al medio Ay, estos bichos me dan un poco de impresión, son muy prehistóricos El campanazo me da como asquito Ay, chicos, qué asco el salame, perdón, salame que me da mucho asco Le voy a hacer una joda a mi vieja Porque bueno, yo todavía no tengo el carnet Y salí a dar una vuelta para seguir practicando un poco Como que me pararon en el control y bueno, me hicieron una multa A ver qué pasa Hola Hola, ma Sí, ¿qué pasó? No te pongas nerviosa ni nada, pero Pasé por el control y me hicieron una multa por no tener el carnet Pero bueno, ahí estoy yendo igual Pasa que el problema es que me vienen persiguiendo Porque yo les dije que vos te habías caído No sé, se me ocurrió eso y salí rajando rápido ¿Cómo se te va a ocurrir eso? Bueno, no sé, ¿me podés ayudar? Hacé como que te... Hacé como que te caíste vos, mamá ¿Eh? Hacé como que te caíste, que vienen atrás mío, ahí estoy llegando Uy, la puta, estoy regando Por favor Por favor, mamá Sacame de esta Por favor, me fui boluca Hola, mamá ¿Estás bien? ¿Quién viene? La policía, boludo De policía no hay nadie ¿Esto es él? ¿Esto es él? No seas malo, boludo No seas malo, boludo No, boludo, que bajón No, boludo, que bajón Wow, buena gato Necesitaré un papelito para anotar un número de teléfono A ver si puedo encontrar un papelito Uy, el papelito ¿Limon? ¿Me prestás ese papelito? ¿Me prestás ese papelito que tengo que escribir un numerito en el teléfono? Sí, mi amor Dale, me prestás menos que estoy re apurado Pero estoy re apurado, Limón, dale Me encanta, le llame Limón, boludo Tiene que colorar Limón Al lado de Limón Se te están agrandando a los ojos, Limón Dale, que tengo que anotar un número de teléfono y una dirección Dale Bueno Bueno, listo Mirá cómo está Me prestás el papelito, se te va a caer Se te va a caer por lo tenés pegado No lo tenés ni mordido, me lo tenés pegado en los labios ¿Estás sin papelito? ¿Ese papelito? No, mirá esos ojos de Limón, boludo Dale, que eso es famoso ya Limón Dale Dale Bueno, vamos, vamos ya, mami Llamalo, vení Tomá Limón No, boludo, se podrió todo con Limón Tomá, después vení, tomá ¿Qué te pasó? Casi me muero de la cara Porque tenía el papel, él tenía el papel pegado en la cara No lo estaba morendo, se le cayó el papel y pensó que se lo manuteé Ay, mamá no sabe lo que era este agarrillo ¿Se me cayó? Se me cayó de la desesperación Ay, boludo Ojo, solo, jajajajaja Me siento existo, es lo que No hito en la madre ¡Qué guay! este mira este estaciono el auto y lo dejo sin frenos sin cambios sin nada agarró cuesta abajo y quedó en la esquina no pero si yo te garanto mira que hay gente bruta mira no hay nadie dentro del auto pero mira ni las llaves no tienen nada nada si estos son brutos lo voy a hacer de vuelta el video ahora voy a pasar por la otra calle porque es una cosa que no puedo creer mira tiene derecho de paso el... dale 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 pasaba pasaba si de la derecha tenes que pasar vos hermano pero que va a pasar el bruto ese si lo dejó sin frenos no es un hijo de puta que dejó el auto estacionado y lo enchufo un nuevo la vida directamente cambien mirá si yo te garanto mirá que fue divertida no les gustó y claro que si los videos de Romy son lo más amigacho escúchame que es la música que a vos te gusta escuchar que es lo que te gusta escuchar decime a mi me la sube muchísimo la cumbia así que voy a terminar este video bailando una cumbia ancha que no se cual va a sonar de fondo en este momento chicos perdón estoy semi en bola se como ay se me dio la chabomba bueno importa creo que no pasó nada en todo caso capaz que se me veía el pito ahí coleando pero que no se me vio escuchen ehhh fin de año hay que bailar se va la dinamita se va la diversión a donde está ahí quiero mostrar el ojete chicos a ver si tengo un poco más de likes viste eh amigos nos vemos el próximo verde adiós adiós